Un valle que es oro puro es el resultado de un recorrido y una labor de 24 años en los que el Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca, Indervalle, ha logrado consolidar al departamento como cuna de los mejores deportistas de todo el país. 24 años de historia como institución y 7 desde la transformación que creamos con Valle Oro Puro, los mejores años en la historia del deporte vallecaucano. Felicidades en esta fecha a toda la familia rojiblanca que trabaja con amor por el deporte, la recreación y la actividad física de este paraíso llamado Valle del Cauca. El respaldo del gobierno departamental ha sido fundamental para recuperar el liderazgo en el país en certámenes como los Juegos Nacionales y los Mar y Playa. El resurgir del deporte vallecaucano en los últimos 7 años se ve reflejado en el deporte de alto rendimiento. Con los más de mil deportistas apoyados y con una inversión de alrededor de 15 mil millones por año. A través de Indervalle, más de 12 mil niños, niñas y jóvenes entre los 6 y 17 años se benefician con los semilleros deportivos. Además, con el programa Hábitos y Estilo de Vida Saludable, cerca de 12 mil adultos disfrutan de espacios para la actividad física. En infraestructura deportiva, en los últimos 3 años hemos construido y adecuado alrededor de 150 escenarios con una inversión de más de 100 mil millones en todo el departamento. Con el aumento del presupuesto, el gobierno del Valle ejecuta el mejoramiento de la infraestructura deportiva y el programa del deportista apoyado que garantiza la permanencia de los atletas en las ligas vallecaucanas y trae de regreso a los que se fueron por falta de oportunidades con la entrega de incentivos económicos y becas estudiantiles.